Tío, 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 tío Historia de un amor Extraño es tu sabor Ya no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Justi, little, but Justi, little, but Estoy hijo de la luna Eres mi fortuna Como tú lo haces, no haces ninguno Y la noche te lo apague gas Y siento que yo te lo apague Dámelo ya Me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y ya me voy Y hacemos una locura Cuando bailes fue tu vida Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Eres puro diamante Dame, dame, dame 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 diamante Gracias por ver el video